Vamos a hablar acerca de temas de salud, una epidemia de casos de dengue en la población de Caranavi, en el municipio de Caranavi, en el departamento de La Paz. Para hablar de este tema, prevenciones, cómo se viene trabajando con esta población, está el jefe nacional de la unidad de epidemiología del Ministerio de Salud, el doctor Vicente González Aramayo. Doctor, buenos días. Mucho gusto, muchas gracias por el espacio. Sí, efectivamente, desde la semana 41 hemos empezado a identificar un incremento de casos en Caranavi. Es así que hoy tenemos 260 casos confirmados en el municipio, de los 280 casos que representa La Paz. De los 280 casos del departamento de La Paz, 260 son de Caranavi. Los otros casos esporádicos están en Guanay, Palos Blancos, etc., por esos municipios. Pero los casos importantes están en Caranavi. En otros departamentos también presentamos casos. A nivel nacional, Beni es el departamento con más casos. Tenemos 295 casos hasta la fecha. Pero poquito, o sea, por 15 casos más que La Paz. 15 casos más que La Paz y comparado con el histórico que se veía registrando en los últimos cinco años, todavía se encuentra en el canal de Esperado. En cambio, en Caranavi nosotros esperábamos 20 casos y hoy tenemos 260. Claramente es una epidemia. ¿Qué pasó, doctor, ahí? Porque si ustedes esperaban un promedio de 20 casos, estamos hablando de 260, es 13 veces más lo que se esperaba. Sí, primero que se han adelantado las lluvias. O sea, esperábamos que los casos incrementaran, sí, pero en febrero, no ahora en diciembre. Las lluvias han sido un factor ambiental que ha promovido el crecimiento de los mosquitos, la reproducción. Pero por otro lado está el factor humano. Es decir, no se ha trabajado de manera seria en el tema de la responsabilidad de la población en el manejo de los residuos. ¿Quién no ha trabajado en ese tema? Bueno, mira, primero es una responsabilidad de toda la población en los municipios endémicos de mosquitos, pues tener un control con los recipientes que pueden albergar al mosquito. En segunda instancia, pues el municipio tendría que tener sus políticas para fortalecer la comunicación de riesgo en su población. Y en tercera instancia, pues el CEDE se encarga de supervisar las líneas de estrategia para prevenir este crecimiento en base a indicadores clave. Y todo esto se ha ido de alguna manera descuidando. Y es por eso que hemos tenido, más las lluvias adelantadas, un incremento en un brote considerable de dengue. Ahora, ¿cómo se están atendiendo estos casos? Porque me imagino que la infraestructura hospitalaria y de salud en Caranavi es bastante reducida, no como para albergar a estos 260 pacientes. Sí, es una buena pregunta. En Caranavi tenemos un hospital de segundo nivel que va a estar reservado para los casos complicados con síntomas de alarma. Se están habilitando salas de observación en los 19 establecimientos de salud funcionales que hay en el municipio. Entonces, la idea es que a través de una búsqueda activa de casos con fiebre, inespecífica, que no tenga relación con otra patología, nuestros médicos que trabajan en comunidad, los médicos Mi Salud, tienen esa instrucción de ir a buscar casos febriles y referirlos a estas salas de observación durante uno o dos días, que es la etapa crítica, para que estén atentos ante cualquier síntoma de alarma. Entonces, el paciente que tiene algún síntoma de alarma, pues se los refiere al hospital de segundo nivel o si corresponde incluso aquí a La Paz. Ahora, como Ministerio de Salud, ¿ustedes han enviado algún tipo de brigadas que vayan a apoyar al personal médico que existe en el municipio de Caranavi? Sí, claro, sí. Recordemos que al inicio, cuando se declaró la emergencia en Caranavi, habían dificultades por parte del CEDES de mantener su personal allá en el municipio. En ese sentido, el Ministerio de Salud ingresó con 35 personas, técnicos de vectores, médicos, biólogos, entomólogos, etc. Y también se trabajó el tema de la gestión con el municipio para la declaratoria de emergencia y la ley, que ya la lograron sacar la semana pasada. Esto le articula al alcalde recursos y otras opciones para movilizar esfuerzos intersectoriales para la lucha contra el dengue. Pero, después de esta acción intensa que hemos tenido en comunidad y en los centros de salud, la semana pasada también se ha reincorporado el CEDES con un equipo de 20 técnicos fumigadores y un equipo de enfermeras que van a fortalecer también las capacidades locales. Y justamente estamos en reuniones para revisar los indicadores para que eventualmente ellos vayan haciéndose cargo otra vez de las condiciones una vez que éstas se hayan normalizado. Bueno, doctor, usted decía que hubo un gran problema de falta de comunicación, diríamos, hacia la población para prevenir los repositorios de huevos, de mosquitos, y de ahí pueda surgir justamente el dengue. Nuevamente, entonces, aprovechar esta entrevista para que tenga ese carácter informativo y formativo de qué cuidados debemos tener, o bueno, debe tener la población que vive en estos sectores de alto riesgo, es decir, donde hay proliferación de mosquitos, ¿qué cuidados debe tener? Sí, principalmente dos recomendaciones. Una, primero, protegerse del mosquito usando repelentes, camisas manga larga o mosquiteros, y eliminando la presencia del mosquito en las viviendas, ¿no? Es un mosquito de hábitat de agua clara, puede estar en un florero, en la casa, puede estar en el patio, en una llanta, en unas gotitas de agua en una tapa o una lata. O un juguete en el patio. Un juguete, facilito, puede estar en cualquier lugar en nuestras viviendas. Entonces, esa es la primera recomendación, tener una mejor organización en la vivienda y tener protección, ¿no? Y la segunda es, ante cualquier síntoma indicativo del dengue, como es la fiebre alta, dolor de cabeza intenso con dolor muscular o articular, puede haber o no vómitos, náuseas, etcétera, se parece mucho a un resfrío, pues acudir al establecimiento de salud, a estos 19 puntos que están habilitados para que los valoren los especialistas. Ahora, ¿cuánto tiempo después de que, por ejemplo, alguien viaje el fin de semana a los yungas y de repente le pica un mosquito, cuánto tiempo después puede empezar a sentir los síntomas? Es decir, ¿cuánto tiempo tiene que estar alerta a los síntomas que pueda sentir en el cuerpo? El periodo de incubación es entre 4 a 7 días aproximadamente, que es cuando empezamos a sentir los primeros síntomas, que es la fase febrícola, que dura unos 3 a 4 días también. Después de la fase febrícola viene la fase crítica, donde un pequeño porcentaje van a presentar algunos síntomas de alarma que van a ser necesarios con internación o un manejo más apropiado por personal especialista. Pero la gran mayoría no, es por eso que no necesitamos llevarlos a los hospitales. De alguna manera, como tú lo decías, hubiéramos aturado ya los hospitales con los 260 casos. Por eso están en establecimientos adicionales para justamente tener personal enfocado en este tipo de población. Ahora, doctor, hablábamos acerca del trabajo que se ha venido haciendo desde el Ministerio de Salud en coordinación con el municipio. ¿Qué está haciendo actualmente el CEDES, que es otra de las instancias, que es el Servicio Departamental de Salud, para justamente coadyuvar en este tema, en esta epidemia, para tratar estos 260 casos y además esta enfermedad que ya ha cobrado la vida de 4 personas? Sí. El CEDES va a participar en todas las 6 líneas de estrategia de la gestión integrada para el control del vector de la enfermedad, que es desde el control del vector, el laboratorio, la vigilancia epidemiológica, el manejo del paciente y la gestión. Hemos encontrado varias observaciones para que funcione efectivamente esta estrategia. Es por eso que el Ministerio, aprovechando la coyuntura, se ha hecho cargo de alguna manera de esta epidemia. Pero ahora que el CEDES va a tomar paulatinamente las riendas de las 6 estrategias. Esa es la idea, que sea sostenible en la medida que el CEDES pueda asumir nuevamente la rectoría en estos componentes. Hacer un seguimiento minucioso en los 6 componentes garantiza de alguna manera el cumplimiento de las medidas de prevención para el dengue. ¿Se está trabajando de manera coordinada con el CEDES? Sí, hemos tenido reunión ayer y justamente para empezar a repartirnos algunas tareas. Por ejemplo, nosotros hemos gestionado especialistas para fortalecer el hospital de segundo nivel allá en Caranave. Entonces el CEDES se va a encargar de gestionar los hospitales cuando sean referidos aquí a La Paz. Por otro lado, nosotros ya hemos terminado de hacer la fumigación en las 400 manzanas identificadas en el mapa de riesgo. Sin embargo, ellos se van a encargar de hacer el segundo rociado a esas 400 manzanas identificadas. En términos de la gestión, nosotros hemos promovido en base a apoyos técnicos en la Alcaldía la gestión de la declaratoria de emergencia y la ley municipal para el control del dengue. Entonces el CEDES tendrá que apoyar técnicamente al municipio para fortalecer su capacidad resolutiva a nivel de hospital. Doctor, ¿qué viene de aquí en adelante para tratar estos casos en Caranave? Porque, claro, al ser un municipio tan pequeño, el tener 260 casos realmente es un gran porcentaje de su población que se ve afectada. ¿Qué sigue de aquí en adelante? Bueno, trabajar con la comunicación de riesgo con la población es fundamental. Que la población se una activamente en la lucha contra el mosquito. Y por otro lado, pues hacer una supervisión minuciosa a estos seis componentes de la estrategia de gestión integral va a ser la tarea de aquí en adelante para mantener los indicadores en un nivel de control. Nuevamente entonces, doctor, las recomendaciones para la gente. Hay que ser claramente, hace años que venimos con este tema, el mundo entero viene con el tema del dengue, del zika, de la chikungunya, pero hay que seguir formando a la población. Entonces nuevamente las recomendaciones para que la gente tenga cuidado, esté alerta, de repente con el florero, con las botellitas vacías que a veces uno guarda. Para que justamente no existan estos problemas. Sí, tener mucho cuidado en cómo se organizan las viviendas. El ciclo del mosquito es de aproximadamente tres a cuatro días se reproducen. Entonces los floreros pues tienen que cambiarse sistemáticamente las aguas, revisar que no hayan depósitos donde se alberguen líquidos alrededor de la casa, exigir al municipio también el recojo sistemático de la basura. Nosotros hemos tenido apoyo de alianzas estratégicas con la Junta Vecinal, los volqueteros, etc. Y después de unos días la población parece que se le olvida y otra vez vuelves a encontrar basura y llantas en las esquinas. Entonces podemos fumigar todos los días y podemos tener el hospital super equipado, pero si la comunidad no lucha activamente, no tiene la percepción del riesgo que representa esto a su salud, pues hace complicada la actividad. Entonces ese sería el mensaje, que la comunidad se una y exija al municipio también que trabaje bien en el tema del saneamiento ambiental. Doctor, rapidito, aprovecho en 30 segundos. ¿Cuál es la situación en el país respecto al dengue, a la zika y a la chikungunya en términos generales? En términos generales, el país todavía no presenta una etapa preocupante en cifras en chikungunya ni en zika. Incluso en dengue estamos con 14% menos casos comparado con el año pasado. Solo Karanavi es el que se ha salido de la línea de seguridad y estamos en epidemia con 260 casos. Muchas gracias por haber estado junto a nosotros, doctor. Estuvo junto a nosotros el doctor Vicente González Aramayo, jefe nacional de la Unidad de Epidemiología del Ministerio de Salud, hablando especialmente respecto a estos 260 casos registrados de dengue en el municipio de Karanavi, pero también hablando acerca del trabajo que viene desarrollando el Ministerio de Salud en coordinación con el CEDES La Paz y también el municipio para acabar con esta epidemia que ha preocupado sin duda alguna a la población de Karanavi.